Para poder compartir nuestros datos móviles o lo que es el internet desde nuestro teléfono celular en la marca de Motorola modelo E7i Power a otro celular o realmente una laptop pues el proceso es muy fácil Sigue los pasos de este video y de esa forma para que puedas aprender como se hace todo esta configuración Entonces amigos y más rápidamente vamos con el video Muy bien, lo primero que vamos a hacer es obviamente ingresar ya estando en nuestro celular de Motorola pues a sus ajustes, vamos a ingresar allí con un clic Seguidamente nos vamos a venir a la parte de arriba donde dice internet y redes Puede también en otros modelos aparecer con el nombre de móvil y hotspot o anclaje de red Estando en este apartado pues te vas a venir a la parte de zona wifi y conexión Vamos a ingresar allí con un clic y en la parte de arriba ingresamos donde dice zona wifi Como puedes ver aquí está para asignar un nombre y a la vez la contraseña Si yo deslizo en la parte de abajo pues ahí vamos a ver para asignar el nombre de la red la seguridad en la contraseña Le vamos a dar en la parte de arriba para poner un nombre en específico Aquí tienes toda esa facilidad de poner un nombre a la red Simplemente lo pones y luego le vas a dar aceptar Y en la parte de abajo en seguridad asegúrate que esté pues seleccionada la opción de WPA2 personal En contraseña obviamente seleccionas y vas a asignar una contraseña mínimo de 8 caracteres para arriba Le vas a dar aceptar Prácticamente eso sería todo lo que se tiene que hacer Ahora si vamos a venirnos a la parte superior a la parte derecha Vamos a activar de esa forma para que ya sea visible el nombre de la red Inclusive en la parte de arriba ya me aparece un icono Esto significa que ya está visible el nombre de la red Ahora lo que nos resta es simplemente pues conectarnos a esa red con su respectiva contraseña Para este caso voy a utilizar una laptop Simplemente me vengo a la parte de abajo al icono de redes Le doy un clic, ahí está el nombre de la red con Cristian Le voy a dar clic, conectar Y de esa forma pues ya nos estamos conectando al internet Inclusive ya aquí me aparece acceso a internet Vamos a abrir un navegador de nuestra preferencia Vamos a abrir YouTube para comprobar si ya tenemos acceso a internet Ya se me cargó la página Y reproducimos un video para este ejemplo Para ver si ya podemos ver algún tipo de video de nuestra preferencia Bien amigos entonces de esta manera se comparten nuestros datos móviles Desde nuestro teléfono celular Motorola Modelo la E7i Power De manera fácil y sencilla Si te ha gustado este video pues déjame en tu comentario Dale a me gusta y por supuesto suscríbete al canal Para más video Bueno me despido, mi nombre es Cristian Asto Y conmigo será hasta un próximo video Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes Y conmigo será hasta un próximo video